Ashley hoy va a comer carne y arrojino y tostadas y la sola no puede faltar. Tengo una importante pregunta por ustedes. Ashley quiere saber. Y ustedes pueden votar en el comentario. En el comentario. Que digan, Ashley se quiere cortar el pelo. Yo digo que solo la punta o en capas. Ella quiere cepillito. Yo no sé. Yo no sé si quiero capas o cepillo. ¿Y sabe por qué se quiere cortar el pelo? Porque no le gusta peinarse. Se enoja cada vez que el pelo se le enreda. Y también, esto no se ve bonito. Está muy largo. Las puntas. Entonces, ¿qué dicen? Que se corte el cabello solo en las puntas, en capas o con cepillito. ¿Me enseña la foto cómo lo querés? Mira lo que come Ashley. Carne y arrojino. Y le hice tostada. Y su soda que no puede faltar. Ashley quiere así el cabello. No, no, no así de corto, obvio. Solo con cepillito. Ajá. Así. Solo cepillo. Todavía va a ser largo. Ok. Ahora enseña cómo yo lo quiero en capas. Ok. Yo quiero que se lo corte en capas. ¿Qué dice Solecito? Que se corte el cabello. Elena, Azucena, Charismatic Cook. La cocina de Vero. Charismatic Cook. Ashley se quiere cortar el cabello. Esos en capas. Me da un perlazo que se lo corte o no. Esos en capas. No me lo voy a pintar. No. Están muy chiquitas. Con el cabello pintado se arruina y se te va a maltratar y te vas a ver mayor. Ya me lo quitando antes. Sos 13. Apenas vas a cumplir 14. Te voy a dejar pintar el cabello después de los 15. A los 16. Ok. Saludos a todos. Saludos al bichito. Los tutoriales para principiantes. ¿Cómo es lo que se llama? Ya me acuerdo. Se me olvidó. Nadie que ver. Mira, hoy comí arruxino, carne y tostada. Anita, ¿podrías que te quedara por dos segundos? Que cosa está pasando con mi teléfono. Oh, no sé. No sé si. Se me olvidó. Rico quiere carne. Ok. Rico quiere carne hasta en España. En España con el tostado. Vale, entonces te vas a cortar solo la punta o el cepillito. A ver, a ver qué pasa con tu pelo. Que está muy largo.